Hola despiertos, bienvenidos a Liberemonos de la Matrix. El pasado lunes 19 de agosto se suscitó un fenómeno inconcebible con el sol en la ciudad china de Chengdu, que sorprendió a los habitantes de la provincia de Sichuan. Este acontecimiento dejó atónitos a muchos, 7 soles aparecieron al mismo tiempo en el cielo. Esta impactante imagen que fue captada por los teléfonos de decenas de testigos, rápidamente se hizo viral en redes sociales, generando asombro y preocupación, debido a la naturaleza poco común de este extraordinario hecho. La instantánea parecía sacada de una película de ciencia ficción, y mucha gente llegó a pensar que era una señal del apocalipsis. Sin embargo, como siempre ocurre con este tipo de fenómenos extraordinarios, ya salió la ciencia a dar una explicación lógica a este extraño suceso. Este es un fenómeno óptico conocido como pargelio, el cual es provocado por la refracción de la luz solar en la atmósfera. Este hecho crea la ilusión de múltiples soles en el cielo, algo que aunque raro, tiene una base científica bien documentada. Para entender cómo se formó esta ilusión de 7 soles, es necesario adentrarse en el concepto de refracción. La luz solar en condiciones normales viaja en línea recta, sin embargo, cuando ésta atraviesa medios distintos como gotas de agua o cristales de hielo en la atmósfera, cambia de dirección. A esto se le conoce como refracción, y es el mismo principio que explica la formación del arco iris. En el caso del pargelio, lo que ocurre es que la luz del sol se refracta al pasar a través de cristales de hielo que están presentes en las nubes cirrus, nubes altas y delgadas compuestas principalmente por estos cristales. Debido a la forma hexagonal de estos cristales, la luz se descompone y se reflejan en diferentes direcciones, lo que generó las imágenes secundarias del sol a ambos lados del verdadero astro de luz. Estos soles adicionales aparecen unos 22 grados de distancia del sol principal, y dependiendo de la concentración y la orientación de los cristales, pueden aparecer más o menos brillantes e incluso difuminados. Este fenómeno, aunque impresionante, es bastante raro, y ocurre con mayor frecuencia en regiones frías en donde la presencia de cristales de hielo en la atmósfera es más común. Suelen durar unos escasos minutos, aunque esto puede variar y llegan a durar horas en ocasiones. El primer pargelio documentado data del 20 de abril en 1535 en Estocolmo, y desde entonces se han presentado y documentado en regiones como Canadá, Dakota del Norte, Rusia y en la propia Antártida. Aunque esta explicación científica suene bastante convincente, debemos aclarar varios puntos que no cuadran del todo con estos siete soles en China. Primero, la explicación dice que esto se presenta en mayor frecuencia en zonas frías, donde hay grandes concentraciones de hielo en la atmósfera. Sin embargo, en la ciudad de Chengdu, el clima es generalmente templado y la aparición de un pargelio es aún más inusual, por no decir casi imposible. Aunque es verdad que la explicación de la ciencia no descarta la posibilidad que en climas templados pueda darse, yo no recuerdo que se haya documentado o hablado sobre el avistamiento de siete soles anteriormente en la historia de la humanidad. Segundo punto que no cuadra, la gran mayoría de los pargelios documentados y fotografiados, por no decir todos, son los de la ilusión óptica de tres soles. Sin embargo, en este último caso aparecieron siete. Algo nunca antes visto. Es decir, la ciencia nos quiere convencer que en una ciudad con un clima templado existían muchas partículas de hielo flotando y eso provocó que no solo se diera la ilusión óptica de tres soles, sino de siete. Más del doble que los comunes que se tienen registro. No lo sé, Rick. También, para tratar de calmar a los internautas, la ciencia ya salió a decir que bajo las condiciones adecuadas, este fenómeno puede ser observado en prácticamente cualquier parte del mundo. Si esto fuera así, ya tuviéramos algún registro de este mismo evento en alguna otra parte del mundo. Pero repito, yo no recuerdo que este fenómeno se haya repetido en algún otro punto en la historia. Ahora bien, no podemos olvidar que en la Biblia aparece mencionado este fenómeno en un pasaje que cuadra mucho con lo que está pasando actualmente en el mundo. En la Biblia, específicamente en Isaías 3026, dice, el sol brillará siete veces más, como la luz de siete soles juntos, cuando el señor comience a sanar a su pueblo y a curar las heridas que le hizo. ¿Casualidad? Muchos internautas también mencionaron que estos siete soles podrían tratarse de los siete sellos del apocalipsis. Otros más mencionaron al Blue Beam o incluso al Harp como posibles causas. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto fue un glitch o fallo en la Matrix. Recuerden que llevo un año diciéndoles que el velo de esta simulación se está debilitando cada vez más y por eso seremos testigos de eventos tan extraños y extraordinarios como este de los siete soles. Y también es por eso que quieren hacer un reseteo a toda esta Matrix. Aunque al final, como siempre digo, tú tienes la última palabra. Hasta aquí dejo este video programa como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.